Es hora de probar el club. Un mapa de gran tamaño enfocado a la rotación y la movilidad. Este mapa tiene tres plantas. Primera, segunda y sótano. Situado en la primera planta, el bar es la zona más importante y más grande del mapa. Se divide en tres secciones. La mesa de billar, la barra del bar y el escenario. Toda la zona está llena de paredes y trozos de suelo destructibles y conecta con áreas importantes del club, tanto vertical como horizontalmente. Al oeste del bar está la mesa de billar, desde donde puedes entrar al asalto en el club de striptease a través de una pared destructible. El pasillo este te lleva de vuelta a la sección de la mesa de billar. Volvemos al bar. En el lado este puedes volar parte de la pared del escenario para entrar en la sala de negocios. En el recibidor que hace de sala de espera, las escaleras del este te llevan a la segunda planta y las escaleras azules del almacén del garaje te llevan al sótano. La última pieza de la parte este de la primera planta es el garaje. Fíjate en la trampilla, que permite acceder al sótano y a las escaleras que llevan al entresuelo de la segunda planta. Puedes demoler la pared destructible para ir por la sala de espera y el vestíbulo y de vuelta al bar. Hacia el norte está la cocina, con una trampilla que da al sótano. Están los lavabos que dan acceso al pasillo oeste. Y las escaleras centrales que llevan al sótano y a la segunda planta. La segunda planta está formada sobre todo por el vestíbulo de la habitación y el gimnasio. Ábrete paso por una pared destructible para acceder a la habitación. Y a la oficina de logística con su escondite secreto. Desde logística puedes ir a la entrada de las obras a través de una pared que puede romperse. El pasillo de las obras lleva de vuelta a la habitación. Hay una pared que puede destruirse en el lado este y te lleva al balcón. Es un buen punto de acceso a la segunda planta. Al este del pasillo de obras están la sala del dinero y la sala de vigilancia. Junto a esta sala está la escalera este, que como habíamos visto antes, lleva a la sala de espera de la primera planta. Volvemos a la sala de vigilancia. Desde el sur de la sala puedes llegar a la entreplanta, a través de la pared destructible o de la ventana que hay al lado. Úsala para ir al garaje y fíjate en la vista que hay de la primera planta desde la entreplanta. Bajemos por segunda vez al garaje, que es un buen punto de entrada al sótano. Desde el garaje usa la escalera roja para bajar al depósito de gasoil del sótano. Ve al norte para llegar al cuarto de limpieza. Situadas al este, las escaleras azules que vimos antes te llevan al almacén del garaje de la primera planta. Ten en cuenta que ahí te pueden ver fácilmente. Aquí puedes demoler esta pared destructible y entrar en la capilla, la sala museo y el pasillo del sótano con las escaleras centrales de antes, y que llevan al pasillo central en la primera planta y al pasillo de la habitación en la segunda planta. Usando el pasillo del sótano puedes acceder a la sala del arsenal, la más importante de esta zona. Este lugar tiene muchos puntos de objetivo, además de muchas secciones de techo que pueden destruirse, y es fácil llegar a ella desde otras áreas del mapa. Ya habrás visto que hay un túnel de escape que lleva afuera, al lugar de aparición de la zona de obras. El club tiene cuatro puntos de aparición. Al norte está la entrada al lugar de obras. Al norte está el punto de aparición del almacén. Al sur está la entrada a la reja principal. Finalmente, en el oeste está el punto de aparición del mueve de carga. En general, la zona del bar es el punto central del mapa. El garaje permite acceder al sótano y también a la segunda planta. El club se centra en las opciones de rotación y de movilidad. No olvides la verticalidad del mapa. El club está lleno de trampillas y de suelos que pueden destruirse. ¿Estás listo, agente? Pues muerte.